¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas tardes, los salueros amigos Musoc desde el internet, desde el Facebook. Este video va dirigido para todos mis seguidores del Perú y fuera del Perú también. Y la gente que no desea, como yo siempre lo digo, se pueden retirar. Así como hay libertad de expresión, también hay libertad de elección. Si se ve esto, por favor me avisan, porque Facebook es medio raro. Entonces, si a ustedes no les gusta algo, no les parece algo, simplemente continúan su camino, porque en estos tiempos el tiempo vale oro. Así que no pierdan su tiempo viendo cosas que no les gustan, no les parece. A mí, como ya saben, señores, los que me conocen, no me importa si me insultan, si no me siguen, si no me creen. Yo siempre les digo, siempre les digo, saquen sus propias conclusiones. A esos niños ojetes, mocosos malcriados, que creen que me ofenden con sus estupideces. A mi edad, señores, ¿qué me va a ofender? Por el amor de Dios. Así que, pero quiero aclarar un tema importante. A ver si siguen entrando, por favor. Porque ustedes saben que yo hice las declaraciones que hice sobre el coronavirus con este signo y todo el cuento. Las declaraciones yo las sigo manteniendo, sigo manteniendo esos puntos de vista. Con todo respeto a todas las personas capacitadas en el tema. Hay algunos profesionales de la salud, como es mi persona, que estamos cuestionando este proceso que se está dando. Yo sigo manteniendo mis declaraciones. Luego, también, yo hace unos días he subido un video, ya les he explicado mi posición política. Yo respeto la democracia. Yo estoy en contra de... ...golpes de estados, violencia, muerte, desesperación. Esas cosas, guerras civiles, terrorismo, esas cosas a mí no me parecen. Yo predico una política pacifista. Yo soy una persona pacífica. Yo creo que todos los pueblos latinoamericanos necesitan paz. Pero, como estamos en la era de las libertades, yo también tengo libertad de decidir qué decir en mi canal. Si a ustedes no les gusta, se pueden retirar. Y si deseo, los puedo bloquear. Por ejemplo, acá hay uno que tengo que bloquear porque me distraen de mis transmisiones. Se pueden ir a ver acá, América Televisión. Ahorita vamos a hacer el repaso de la televisión. Ya, así que... Yo soy del personal de salud. Soy médico general. Tengo un par de diplomados, pero eso no interesa en el Facebook. Porque eso también tienen que entender. Mucha gente le ha tomado un respeto al Facebook. ¡No digas así! No digas. Facebook es una estúpida página de Internet. Que la utilizamos para ver videos de todo tipo. Para vender y comprar cosas. Y donde todas las personas pueden hacer los videos que les dé la gana. Ahora que esta paginucha se esté tomando muchas facultades en los países. Ya es por culpa de la falta de legislación del Internet. Facebook tiene denuncias en todo sitio. Principalmente en los Estados Unidos. Investigan de ese tema. Entonces, lo que se diga en Facebook... No sean ridículos, señores. No sean ridículos. Como que fuera el Estado boliviano, el Estado colombiano, el Estado chileno, el Estado peruano. ¿No ven el tipo de contenido que hay acá? De acá se quieren dar de... Respetuoso, respeta, respeta. Puta que ojetes son. Pero ya yo no... Son bien ojetes. Ya me he dado cuenta. Estaba analizando. Yo analizo todo, señores. Yo estoy estudiando, aparte de mi carrera, historia, política. Y analizo la sociedad y me duele encontrar una sociedad latinoamericana tan cucufata para algunas estupideces y tan indiferente a otras situaciones. Se espantan de cojudeces y no se espantan de la corrupción sistematizada, política. Del robo sistematizado, de la dominación económica de Latinoamérica. Son bien ojetes algunos, ¿ah? Bien cerebro de borrego, cara de culo. Son muchos, qué vergüenza. Personas adultas. Y todavía creen que nos ofenden. ¿Ya? Entro a sus perfiles y sus caras dan ganas de reírse y de llorar. ¿Quieren debatir? Yo siempre he dicho que se abre el debate en inglés. Bueno, como otras personas que me conocen saben, yo he estado viendo mis estadísticas en Facebook. Todos los personajes, seamos payasos, vedettes, políticos frustrados, lo que sea. ¿Ya? Todos los que subimos contenido al internet, estamos expuestos a un público que nos va a apoyar, que le vamos a gustar. Y un público al que no. Todos tenemos apoyo y rechazo. ¿Ya? Excelente. Acá tenemos algo interesante. Isaac Cotera Núñez dice, Natalia Málaga dice que le llega al pincho tu comentario. Las mujeres no tienen pincho, a menos que ella tenga pincho, pero no creo. Ya, a ver si me pasas esa declaración porque yo me mataría de risa. ¿Ya? Entonces. Siguiente. ¿Ya? ¿Qué estaba diciendo? Entonces, todos los personajes tenemos aceptación y tenemos rechazo. Tenemos gente que nos va a apoyar y tenemos gente que nos va a mandar e insultar a la misma mierda. De todos los personajes públicos que hay, que hacemos videos o personajes públicos de la tele excremento, hay gente que tiene apoyo y hay gente que tiene rechazo. En esas estadísticas yo tengo más apoyo que rechazo. Casi llego al 80% de apoyo, 20% de rechazo en el internet. Pero ya nadie se compara al señor Vizcarra que de acuerdo a Ipsos y Perú 21 tiene 85% de aprobación. Y eso es algo, es un logro. Para cualquier presidente eso es un logro. ¿Ya? El señor Evo Morales en sus mejores picos ha llegado a 70, 75. Rafael Correa en sus mejores picos no ha superado el 70%. ¿Ya? O creo que llegó al 75 una vez. Rafael Correa, después Vladimir Putin que es uno de los mejores presidentes del mundo. Tampoco llega al que ha llegado el señor Vizcarra. Es un hito para los presidentes del mundo que el 85% de tu población te quiera. Eso es una cosa muy loable, muy respetable. Qué bien, lo felicito, lo felicito. ¿Ya? Entonces, este, ahí está. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Pero de todos los que estamos en internet, yo tengo más aceptación que rechazo. Así que los ojetes feos que se llaman, chistosos como los mocosos que apestan allá. ¿Saben qué? Este, sigan nomás. A mí, mi público me quiere. También hay gente que me odia, pero muy poca. Así que, ¿por qué hago este video? Que ya no me voy a alargar. ¿Por qué era el tema de este video? Les tengo un, como dicen ustedes en el internet, les tengo un story time. Sucedido. Cuando yo hice mis declaraciones de que me contagie, que puedo ofrecerme para contagiarme, no era broma. No era broma. Yo pensé que las autoridades iban a decir, bueno, estudiemos, fue el caso, ¿no? Yo sigo afirmando que, este, lo que ha afirmado la doctora Brandolino, la doctora Micovitz y los que estamos saliendo, ¿ok? Yo, se necesitan pruebas, pruebas epidemiológicas, estudios epidemiológicos, ¿ok? Si no entienden el significado de estudios epidemiológicos, ya busquen ustedes. Ya ese es su problema, ya. Yo por eso les digo, a mí no me crean. Créanle a sus autoridades. La palabra autoridades, porque las autoridades reciben sueldo de tu dinero, porque las autoridades fueron elegidas por el pueblo, ¿ya? Un imbécil me ha dicho ahí, a mí, creo, te duele no haber perdido en Juliaca. Yo respeto la democracia. Si Juliaca eligió al señor Tsukakawa, excelente, que el señor Tsukakawa termine su mandato. Ya el pueblo verá si le gusta o no le gusta, ¿ok? Entonces, siguiendo con el tema. Yo dije que, este, si era necesario. Nunca pasó nada. Yo he estado expuesto como toda la ciudadanía. Yo no soy Milagros Leiva, que tengo limosina. Yo no soy, este, Federico Salazar, que vivo en una zona ficha de Lima. Yo vivo como cualquier ciudadano. En Juliaca vivo por el centro de la ciudad, que es bastante sucio por los desagües reventados, la basura. Ya, antes había Chupódromos, un sitio, el centro de Juliaca. Así que, y en Arequipa también. Yo no vivo en, yo no tengo mi helicóptero, yo no tengo mi limosina, nada. Como cualquier ciudadano, trabajo, entonces yo he estado expuesto a todo, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo, porque ya no voy a hablar, tienen la información a su disposición en el internet. Busquen lo que significa un virus. Cómo se contagia un virus. Cómo se previene el contagio de un virus. ¿Qué es una infección vírica? Tienen que diferenciar entre infección vírica e infección, este, bacteriana, parasitológica. Porque tienen diferentes tratamientos, ¿ya? Los que me siguen a las 7 tenemos en mi página Inca Renato. Ahí hablamos de esos temas. Acá, por favor, los ojetes, quédense. Porque acá se ha metido mucho Vizcarralover y mucho retrasado mental. Pero, no, 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 no. Entonces, me aburren. En mi página Inca Renato que sale para Latinoamérica. Hoy día vamos a tocar el tema, ¿ok? De prevención, de nutrición. Pero no, los ojetes no vayan, por favor, ¿ya? Entonces, yo les quiero contar, este, lo que ha pasado el día de hoy, ¿ya? Hace unos días, como algunos lo saben, yo he estado sintiendo un poco de dolor de cabeza. Cosa que no es usual en mi persona. Yo me cuido mi salud. Usualmente tengo muy buena salud. Pero he estado sintiendo cefalea. He estado sintiendo síntomas iniciales de resfrío, como dolor de garganta. Y como, este, rinorrea. Entonces, como estamos en el cambio de estación, se tiene que descartar los resfriados comunes estacionales, propios del cambio de clima. Y tenemos que ver el tema del coronavirus, el COVID-19. Entonces, les voy a contar, y este es un hecho real, porque he pedido que registren mi nombre a la hora que he ido. ¿Ya? Pues, por ejemplo, acá tenemos un muchacho bastante vulgar que se quiere dar de chistoso. Entonces, todo lo que me digas para tu mamá. Tu mamá, igualito y peor. Tu vieja, como dice. Mocosos analfabetos que se quieren dar de graciosos. No saben ni hablar bien el castellano y se quieren acá dar de piolas. Entonces, entras a sus perfiles y tiene una cara de feto abortado. Bueno, la cosa es que... Estos no, sus madres los han adoptado de la basura. Qué terribles. Báñense por lo menos. Ahora más que hay COVID, les voy a dar medidas de prevención. En mi página de encarrenato. Hoy son unos sorcioros más feos que... Que quién, pues... No sé. ¿Quién más feo de todos acá? La cara de Mazamorra. Magali antes de sus cirugías. No sé. Federico Salazar. ¿Quién más fue? No sé. Mulder. Bueno. Y acá se quieren dar de piolas. Vayan a aprender a escribir hoy. Bueno. Siguiente. Yo respondo cuando me dicen. Pero me han dicho que no responden en Facebook. Porque me he dado cuenta que es una... Es algo que estoy descubriendo sociológicamente. En Facebook te atacan. Yo me río. Pero cuando les respondo. Cállate. ¿Por qué me dices eso? Guarda la compostura. Digamos. Me dicen. Imbécil. Yo les digo. Tú eres un imbécil. Sonso. Cállate. ¿Por qué me respondes? Tú eres político. Guarda la compostura. Maldito. Nunca voy a votar por ti. Eres un ignorante. ¿Quién carajos te ha pedido que entres a la página? Como mongolos paran repitiendo los doteros. Ay, eres o no eres. Chesteros afo. Acá. Ay, a pegar pingampi. O mis musojarmi son más divertidos que ustedes. Saludos a todos los del WhatsApp. Ya saben ustedes. Pero otros son más tarados. Nos hemos bajado a un payasito. Entérate, gente adulta. Estos chicos se emocionaron porque se bajaron a payasitos sus páginas. ¿Ya? Y luego ha venido un chiquito escandaloso hace unas semanas cuando yo estaba no subiendo videos y les ha bajado todos sus grupos. Y así se creen malotes. Nos hemos bajado a payasito. ¿Por qué no se van a bajar ahí a los grandes canales? ¿Por qué no se van a bajar a los gobiernos golpistas? ¡Ey, yo, idiota! Todavía ponen idiota con H. Ponen este. Así no se hace con sin H, sin C. Y me dicen, ¿te fijas en la ortografía de los niños? ¡Burros de miércoles! La ortografía se cultiva entre los 6 y 7 años. Y escribir con mala ortografía denota, hace saber a la otra persona que ni siquiera has terminado de leer un libro completo en tu vida porque te hubieras dado cuenta cómo se escriben las palabras. La única forma de mejorar la ortografía es leyendo. Cuando escriben como burros se da cuenta uno que no han leído nada. Y así quieren discutir. O sea, que son más ojetes. Ojetes. Ahora, otros me dicen, ¡Eres un payaso! Para empezar, los payasos trabajan. Y los payasos se ganan su billete haciendo shows, espectáculos, presentaciones. Ser payaso es un oficio. Y hay muchos payasos que ganan más que muchos empleados, obreros, incluso profesionales. Yo conozco en Arequipo un payaso que mi prima contrató para el baby shower de mi sobrino. ¡Un mate de risa! Casi me hago pipí en plena fiesta. Así que, los payasos tienen mucho talento. Los artistas de la calle tienen mucho talento. Pero mojones que ni siquiera se han bañado, que no saben escribir. Y otros fonsos ahí que reciben plata de la corrupción. ¡Ey, payaso! Ya quisieras ser tú un payaso. Ya sabes a qué estás apestando de tanto estar mirando internet. ¿Estás que son más? Pero bueno. Siguiendo con el tema. Ya, ahora sí viene la parte seria. Si pueden cortar esta parte del video para empezar. ¿Ya? Yo, señores. Pueden cortar. Los seguidores, por favor. Empezamos otra parte del video. Quiero contar lo relacionado al coronavirus y lo que ha pasado desde que dije que me iba a contagiar. Por favor, corten acá. ¿Ya? Yo en mis declaraciones en la ciudad de Juliaca dije. Si es necesario que las autoridades. Están grabados los videos ahí por orden cronológico. Necesitan de mi persona para hacer los estudios del virus. No hay ningún problema. Estoy abierto a eso. Me ofrezco para que me estudien. Me ofrecí en su momento. Porque yo soy médico. He leído los informes. ¿Ya? La cosa era para que se estudie. Porque dije la idiosincrasia. Bueno, ya está todo grabado ahí. Si quieren creer, bacán. Si no, no. Pero lo que he dicho ahora está saliendo. Yo dije no se debe usar mascarilla. ¡Cállate imbécil de mierda! Ya salió que no se debe usar mascarilla a personas adultas de la forma que le están utilizando. Yo dije que hay tratamientos disponibles. ¡Cállate burro y mierda loco medicucho! Ya salió la ivermectina. Ya salió el otro. Por el cual están utilizando acitromicina. Que no es un medicamento. Y hay que hablar de la acitromicina. ¿Ya? ¡Cállate mierda! Ya, ahí está. ¡A pizcarra lo amamos! Ahí están las respuestas. Yo dije bien claro que la altura y la idiosincrasia de la población de los Andes va a disminuir la tasa de contagios. Es defensa e inmunidad natural. ¡Cállate ignorante de mierda! Ya salieron los reportes ahí. Por eso yo lo repito. Síganle creyendo al gobierno porque ellos son nuestras autoridades. Y en el video anterior lo he dicho. Ellos sabrán responder de todo lo que están haciendo y lo que no están haciendo. ¿Ya? Vayan a reclamar a sus autoridades. No a mi persona. No al señor Ricardo Belmond. No al Turri. No a Magda. No a los youtubers. Ni a los facebookers. Tienen que reclamar a los alcaldes. A los presidentes regionales. Y a las autoridades nacionales. Ministros, congresistas y al presidente. ¿Ok? Entonces. Yo sigo afirmando que esto no es una pandemia. Porque para pandemia se necesitan estudios epidemiológicos, registros médicos. Y ya. Ahora voy a hablar de esa solicitud que hago al Colegio Médico. Después de que les cuente lo que ha pasado el día de hoy. Cuando yo dije que el contagio, sabía que este proceso iba a ser mal llevado en el Perú por la corrupción. Ahora, yo no puedo ir ahorita y entrarme al hospital cual bruto buscando un paciente que me escupe en la cara. No sean ignorantes. Se tendría que hacer un proceso. Y llevar a los pacientes médicos para ver cómo sería el contagio. Pero la ignorancia, como ha dicho ese chiquillo con su facebook de gatito. El Perú nunca va a cambiar ignorante. Nadie te va a hacer caso. Mejor. Somos una sociedad que está en la criollada. Lo entiendo. Ahora sí lo veo. Porque con criollada están permitiendo que un gobierno a la criollada haga mal las cosas. Y les parece lo más gracioso del mundo. ¿Ok? Si ahora supuestamente el virus está mutando. ¿Ya? China ya dijo que está mutando. Se viene la segunda ola. Y ahora. Jacqueline Tingal antes de bloquearlo dice. Oye, ¿por qué mejor no visitas a un psiquiatra? ¿Y tú por qué no vas a buscar a tu padre que te dé tu pensión de alimentos? Y por si acaso ya fui y tengo como tres. O sea, ¿qué gente ahí? Hasta que son ojetes son. No saben ni hablar. Y vienen acá a jorobar. Pero bueno. Así que. Acá dice Alexander Roberto. A las autoridades. Y se mata de risa. No entiendes el concepto de autoridades. El alcalde, el presidente regional, el presidente, los congresistas, los ministros. Ganan sueldo. Los han elegido para ser autoridades. Eres bruto. No sabes el concepto de autoridades. Me agarró este pata. Bueno. La cosa es que el día de hoy he ido al hospital Honorio Delgado. El hospital más grande de la ciudad de Arequipa. Para hacer el descarte de coronavirus. Dado que hace días estoy con cefalea y con los síntomas que les he referido. He llegado a las 4 de la tarde a la puerta principal donde me han dicho que es el ingreso para los pacientes con COVID. Me han atendido dos licenciadas en una carpa. Me han hecho lavar las manos con un balde con cañito y los papeles a un lado tirados al piso. Cosa que no es correcta. Pero bueno, eso definirán los especialistas. No yo. Yo trabajo en el sector privado. Pero he ido, me han tomado mis datos y me han dicho vaya a la zona de emergencia donde le van a hacer la consulta y el probable descarte. Yo he ido hasta donde me han indicado. He hablado con una licenciada. Yo no les echo la culpa a los trabajadores porque esa es responsabilidad de las autoridades. Los que dicen que es autoridades. Las autoridades son las personas que reciben sueldo, que han sido elegidas y que tienen que ponerse a trabajar. Con broma, sin broma. Así me inyecte yo el Turri, Ricardo Belmond. Con ya igualito las autoridades tienen que trabajar, trabajar. Por eso yo ahí me dicen mejor por el Instagram. Sí, ya no voy a transmitir de esta paginita porque hay mucho gente acá. Y son tarados. Se pueden morir ellos y siguen ahí. Mira, a ver, este dice. José Ari, mejor si te mueres. ¡Wow! Te deseo lo mismo a ti y a toda tu familia. ¿Ya? Entonces, ¿saben qué? He ido y me he entrevistado con él. Me han entrevistado ahí el doctor y la enfermera. Y me han dicho que no tengo síntomas más fuertes. Me ha revisado los pulmones y me ha dicho que no tengo síntomas. Y que me vaya a hacer la prueba a la posta más cercana. Entonces yo le he preguntado. Pero yo vivo con personas adultas, ancianos. Necesito saber si tengo el COVID o no. Porque tengo que proteger a las personas con las que vivo. No señor, váyase a la posta. Acá no. Acá solo se hace a los pacientes que están graves. Ah, excelente. Muchísimas gracias. Le he preguntado dónde debo ir. A qué posta debo ir. Y me han mandado a la posta de mi distrito. He ido a la posta de mi distrito. He llegado aproximadamente a las 5 de la tarde. Y en la posta del distrito, la licenciada que estaba en la puerta, no tenía los... Tengo todas las fotos y todo lo que he grabado. La licenciada de la posta me ha dicho que en la posta... Las personas adultas que están escuchando esto, tomen con seriedad estos temas. Porque ahorita no hay la atención necesaria. Entonces, he ido a la posta y me han dicho que no hay las pruebas, que ya era muy tarde. Y que vuelva mañana en la mañana. ¿Ok? Yo aseguro que muchos ya estamos contagiados y necesitamos saber si sí o si no. Porque supuestamente el virus, desde que ha salido en China, sigue mutando. Eso ya debería estar siendo estudiado por el Ministerio de Salud y el Colegio Médico. ¿Ok? Entonces, guau, qué nivel de estupidez de algunos comentarios. Es Latinoamérica. Cada pueblo tiene al gobernante que se merece. Yo por eso espero que el señor Vizcarra se quede. Yo voy a votar por él. La gente lo quiere, lo aprecia mucho y se nota el público que tiene. Por eso hay 85% de aprobación al gobierno. Bueno. Que el señor Vizcarra se quede el próximo año. Bueno, entonces, después de ir a la posta, le digo, ¿cómo es posible que no me atiendan? Y si tengo coronavirus, no, lo siento, mañana venga. Ah, después de eso, regresando, he llamado también a una radio acá en Arequipa. He llamado a esa radio y he denunciado lo que me ha sucedido. He llamado a Radio Yarabí y les he dicho, señores de Radio Yarabí, he ido al honorio, he ido a la posta y no me quieren hacer la prueba de COVID. Y el periodista me ha dicho que tengo que tener síntomas muy fuertes para que me atiendan. Y que tengo que irme a hacer el descarte a una clínica privada. Y le he preguntado, ¿qué clínica me recomienda? Y no sabía darme razón, pero que vaya a cualquier clínica. Y le dije, pero eso cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Sí, lamentablemente lo tiene que pagar. Entonces, yo no sé qué trabajo tan grande está haciendo el gobierno. Antes de ir al hospital Honorio Delgado, pregunté acá al seguro de salud y me dijeron que si no soy asegurado, valga la redundancia, no puedo atenderme ahí. Yo no soy asegurado porque yo trabajo en el sector privado. Y esa es la respuesta que me han dado. He ido al hospital más grande, me han dicho que mis síntomas todavía no son fuertes. Bueno, entonces no están haciendo un plan de prevención. No hay plan de prevención. O sea, están actuando cuando el paciente ya está mal. Y de ahí me he ido a la posta donde no hay pruebas. Y de ahí he llamado a la radio y me han dicho que vaya a una clínica privada. Tengo los registros de las llamadas. Tengo ahí, me han tomado los datos a las 4 de la tarde. He dejado mi DNI y todo el asunto, como cualquier otro ciudadano. Si mañana no me hacen la prueba, tendré que ir a pagar a una clínica privada para que me hagan la prueba. Porque ese tema no es gracioso. Tengo las fotos ahí. Hay basura acumulada alrededor del hospital Honorio Delgado. Lo mismo que está sucediendo en el hospital Monge Medrano de Juliaca. Y me imagino que en muchas ciudades. ¿Cómo es posible que los especialistas... Yo respeto mucho y no quiero ofender a nadie. Y era lo que iba. Yo respeto mucho a los profesionales del sector salud. A toditititos. Y todas las personas que han trabajado conmigo lo saben. Nunca le faltaba el respeto a ningún profesional de salud. Y es más, respeto mucho a los especialistas médicos. Y ellos lo saben. En medicina tenemos, como en el ejército, como en el servicio militar, tenemos escalafones. El médico general tiene que respetar la opinión del médico especialista. Por eso yo convoco y me sorprende que los médicos especialistas no digan nada. En este caso, los neumólogos, los otorrinolaringólogos, los infectólogos, los microbiólogos, los patólogos. Porque, tengo las fotos ahí, hay basura acumulada alrededor del hospital Honorio Delgado. En la parte que da para el bypass. En la avenida de la salud. Tengo las fotos. La basura acumulada es una fuente de infección de microorganismos. Virus, bacterias, parásitos. ¿Ok? Entonces, yo no sé si no lo pueden recoger. Hay basura en varios lugares de los distritos, en cada esquina. Eso es un foco de infección. Me sorprende que los médicos especialistas no lo sepan. Pero yo solamente... No estoy afirmando nada. Yo estoy pidiendo que investiguen esos temas. También, ¿qué más? Dentro del hospital no se están tomando las medidas de prevención. Los autos, los carros en el estacionamiento no están siendo desinfectados al entrar y al salir. Los carros, el estacionamiento está como siempre. Pueden estar ingresando virus de afuera y pueden estar llevando virus propios de un ambiente hospitalario a las calles. Entonces, porque ya se ha estudiado, cosa que no sé por qué nadie ha revisado esa información. El contagio es más por contacto directo que por el aire. Entonces, señores, saquen sus propias conclusiones. Los niños ojetes que todo lo ven a broma. Sus madres, por favor, alimentenlos. Porque ahorita es la medida de prevención más importante. Yo no me corro de nada. Es más, quiero saber, probablemente ya estoy contagiado. Dado que en muchos lugares no se están tomando las medidas del caso. Yo no tengo intereses políticos. Yo respeto la democracia. No quiero votos ni acá ni en ningún sitio. No busco seguidores. Ni quiero que me crean. Ya hagan, exijan, exijan respuestas claras a sus autoridades. A los que ahorita son autoridades. No a los que en el futuro podrían ser. Pidan resultados a los que ahorita son autoridades. ¿Ok? El virus existe como existen todos los virus. No creo que es una pandemia. Está muriendo la población vulnerable como en cualquier enfermedad. Está muriendo la gente de otras enfermedades también. Bien, ahorita ya no están aceptando a los ancianos en UCI. Pero en el Perú, y tiene razón ese joven. Por eso el gatito que escribió ese perfil. Muchacho, eres un genio. Has resumido la idiosincrasia del pueblo peruano en dos párrafos. Y acá lamentablemente lo veo reflejado. Porque está bien claro lo que publicó el otro día. Este gatito que tiene su Facebook. Ha puesto ahí. A la gente no le interesa nada. A nadie le importa. El Perú nunca va a cambiar. No nos interesa nada. Y pone ahí. Porque todo el pueblo está con la criollada. Prefieren ver cosas graciosas. Reírse y todo. Y tiene razón. Tiene razón. Es increíble. Lo último que yo les digo es. Exijan trabajo y pidan respuestas a sus autoridades. A las autoridades. Ha salido. Con esto termino este tema. Para responder algunas preguntitas. Ha salido el representante principal del Colegio Médico de Arequí, del Perú. Y ha dicho que recomienda que se extienda la cuarentena. Está muy bien. Yo respeto al doctor que no recuerdo su nombre. Respeto, por favor. Eso quiero aclarar. Yo como médico general del sector privado solicito a los especialistas del sector público y del sector salud que den, ¿cómo se dice? Que den su punto de vista. Los neumólogos, los microbiólogos, los especialistas, los fisiopatólogos que den su punto de vista de por qué el colegio médico está solicitando más cuarentena. La cuarentena, como se está llevando, está dando los resultados esperados. Está bien. Si está correcto todo, ¿qué debemos hacer? Solamente quedarnos en nuestras casas que diga por qué, que el colegio médico dé las razones de por qué ampliar la cuarentena. Humildemente, como ciudadano, es lo que pido porque yo sigo afirmando lo que afirma la doctora Brandolino en Argentina, pero si aquí en el Perú supuestamente está aumentando todos los días, los muertos están aumentando, ¿dónde están los estudios necrológicos, fisiopatológicos, farmacológicos? ¿Qué tratamiento les dieron a los pacientes que han muerto? ¿Qué edades tenían? ¿Grupo etario? Si tenían alguna enfermedad subyacente, algún tratamiento crónico, si eran el sector más vulnerable de la población. Vuelvo a solicitar, como lo dice el libro del doctor Mendo Rubio de Epidemiología, los estudios epidemiológicos reales. De lo contrario, acá nos están, no sé, sabrá el gobierno las responsabilidades, están exponiendo al mismo personal de salud, están exponiendo a la ciudadanía. Ahora, en los hospitales no hay gente desesperada gritando, vayan ustedes mismos a corroborar en Arequipa, he ido a E-Salud, he ido a Honorio, en Juliaca, he ido al Monje Medrano, he ido al Seguro, he pasado por las funciones. ¿Dónde están los familiares de los muertos? ¿Dónde está la preocupación seria de las universidades, de las facultades de medicina, de los colegios profesionales? No sólo médico. ¿Dónde está el colegio de odontólogos, el colegio de obstetrices, el colegio de licenciados en enfermería? ¿Dónde está San Marcos? ¿Dónde está Cayetano Heredia? Unza de Arequipa, Unzac del Cusco, una de Puno. A mí no me crean nada, lo repito, soy médico del sector privado, diplomado en estética, mi trabajo es otro. Pero como médico solicito las pruebas epidemiológicas que el ministro Zamora debe ser experto en el tema. Yo estoy seguro y convencido de que el gobierno en Lima puede convocar a los mejores especialistas de Cayetano Heredia, de San Marcos, para resolver estos temas. De lo contrario, yo no sé qué están esperando, señores. Eso que quede claro, para los que entienden y para los que no, sigan riéndose. ¿Qué puedo hacer yo? Y no me corro de nada si es que hasta ahora se necesita. Es más, voy a tener que pagar en el sector privado donde me pueden hacer el descarte de COVID. O si alguien de un puesto de salud conoce dónde puedo ir a hacerme la prueba de COVID, por favor, no es broma. Porque también quiero saber qué tan fuerte es esta infección viral. Viral. Oh, ya me están borrando mis comentarios. A ver, D.B. Raúl, ¿cuál podría ser una solución conociendo nuestra realidad? Pregúntale al colegio médico de tu región, a tu presidente regional y al alcalde de tu ciudad. Pregúntale a las autoridades. Ya, a ver, ¿qué más? Que, bueno, este es un comentario vulgar que dice, este tipo al principio dijo que no pasa nada, pero ahora ya cambió de versión. Así haya dicho que no pasa nada, entiende, ojete. Yo no soy autoridad. Yo he dado mi punto de vista como la doctora Brandolino en Argentina, como la doctora Mikovits. De estos se han escandalizado. Yo más me escandalizo de que no haya pruebas rápidas. Vayan a investigar eso y a preguntar a las autoridades. Enrique Guayla dice, ¿qué sabe uno de estética sobre un virus? El estudio de pregrado, se nota que nunca has entrado a una universidad. El estudio de pregrado va desde primer semestre a último semestre. Ya, hay estudiantes, hay médicos que son cien mil veces mejores médicos que yo. Eso yo no estoy diciendo que no. Ya, pero para tú sacar tu título, llevas el curso de microbiología. Y ahí te enseñan cómo funciona o cómo se comporta, perdón, cómo se comporta, cuál es la patogenia de un virus. Ignorante. A ver, ya, ¿qué dice ahí? Tú cómo tratas a un virus, dice Jaime Caritas. Si usted desea ser mi paciente, me avisa. ¿Ya? ¿Qué más? Vayan a pedir respuestas al colegio médico, a sus autoridades, porque ustedes votaron por ellos. Ustedes le pagan sueldo al señor Yica en Arequipa, al gobierno regional de Puno, Chaiña, al alcalde Omar Camdia, denunciado por corrupción, al alcalde Zucacagua en Juliaca. A ellos pidanle las respuestas. ¿Por qué querías que te inyecten el virus antes? Porque querías las respuestas, estudios. Para estudiar el comportamiento de un agente infeccioso en un paciente, se necesita estudiar cuándo empezó, cómo empezó, qué tratamiento se le dio. Idiosincrasia del paciente, historia clínica, edad, factores, enfermedades previas. ¿Qué tratamiento responde que no? ¡Pum! Reaccionó bien. ¡Pum! Se murió. Se hace un estudio. Tomen, señores. Acá está. Ahora traten bien a sus pacientes. Siguiente. ¿Cuándo crees que acabe la cuarentena? Es algo que tiene que definir de una vez el Ministerio de Salud, liderado por el ministro Zamora y el señor presidente Martín Vizcarra. Que yo entiendo que acá mucha gente lo quiere, pero es su responsabilidad. Kelvin dice, pero no les insultes. Corre, pídele respeto a tu padre y a tu madre. Esto es Facebook. Si me diera la gana de hablar grosería, las puedo hacer. Porque eso no es delito. Porque me han dicho que hay niños que me miran. Por los niños voy a controlar mi hocico. Lo mismo en otros países. ¿Dónde están las universidades de Bolivia? Que cada rato le piden estudiantes de medicina. ¿Dónde está Univalle? ¿Dónde están las universidades de Cochabamba? ¿Dónde están las universidades prestigiosas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la Facultad de Medicina de Argentina? ¿De qué se llama la universidad más grande de Argentina? ¿Ya? O sea, acá le hacen caso a periodistas culos mermeleros. Y no le piden respuestas claras al ministro de Salud. Por algo es ministro. A los congresistas. Ahora no hablan nada a los congresistas. No hay ningún médico congresista. No le piden información verídica. ¿Dónde está la Universidad de San Marcos con su Facultad de Medicina San Fernando? ¿Dónde salen los mejores médicos del Perú? En teoría. ¿Dónde está Cayetano Heredia que pare a los mejores médicos de acuerdo a todos los estudios, rankings? Y acá están esperando que los youtubers hablen. Yo trabajo en el sector salud. No soy especialista en neumología. No soy especialista en microbiología. Yo quiero ser psiquiatra. Voy a postular a psiquiatría. Pero en cuanto pasó todo esto... Claro que yo soy inglés, ¿no? Cosa que muchos de mis colegas no saben. Busqué los informes de China. Carajo, esto es un virus todavía en estudio. No se sabe cómo va a actuar. Bacán. Ya, listo. Yo pensé que el gobierno iba a tomar ese tema con seriedad. Se sabe que desde diciembre, desde enero ya están los informes de que se venía algo así. ¿Ya? Una vez que se hace, que se informa uno, convoco profesionales. ¿Cómo es esto? Los estudios. ¿Estamos preparados? ¿Dónde están los mejores epidemiólogos? Pero no. Acá todo es la criollada, el chiste. Como lo ha dicho ese joven. Oye, ese joven, por favor, escríbeme, hermano. Ha resumido la idiosincrasia del Perú en dos párrafos. Una sociedad que se ríe de todo que vive a la criollada. El problema es que se viene una crisis económica. ¿Quiénes se tendría que infectar primerito? No yo. El primerito que debería infectarse debería ser el señor Martín Vizcarra. Para estudiar en el presidente cómo va a actuar este virus en su población. Si yo me infectara, esa información serviría para tratar a los de Arequipa y Juliaca, que es donde yo vivo. Porque yo tengo la misma capacidad pulmonar. Pero por eso repito, que salgan los amigos especialistas. Los médicos que con todo respeto son especialistas. ¿Ya? He llamado yo a los mejores estudiantes que conozco en Arequipa y me han dicho, todo está bien, tú acepta nomás, obedece. Ah, bueno. Que conste que quede grabado todo lo que yo he dicho desde el primer día con todo respeto. Soluciones hay. Soluciones se pueden buscar. Este pelirrojo del, que se llama este chico, el Ed Sheeran. No me gusta mucho. Para una canción buena que tiene. A ver otro. Metallica. Aquí está. Ya. Entonces. Eso es lo que tienen que buscar. De lo contrario. Que yo me muera. Que yo, ¿cómo es? Me infecte. Que soy un maldito desgraciado. Yo no soy su autoridad. Entiéndanlo, por favor. Yo no soy su autoridad. Tienen que pedir respuestas a sus autoridades. Richard González dice. Ya vamos a responder unas preguntitas. Y ataques. A ver. Político frustrado. Frustradazo, pero ya no más. No estamos en tiempo electoral. Corre, pídele respuestas a Lica. A ese señor, el Merlico. Que dice. Que mi mariquipa. Voy a construir un cóndor de piedra. Que vaya también a comprar balones de oxígeno. Ya. ¿Qué más dice acá? Musso. ¿Cuál es más grave? ¿El virus o la crisis económica? Yo personalmente considero que la crisis económica. Ya. Lamentablemente dice nuestro amigo Tony Quino. No eres presidente. Las decisiones no las tomas tú. Te queda de consuelo hacer de NUC vía redes sociales. Excelente. Porque yo no voy a ser responsable de la muerte de personas ni de la crisis económica. Qué dolor que me digas eso. Uh. Pero tú eres el que me está escuchando. Tú eres más noob. Porque tú haces popular mi página. Y tú al verme haces que más gente se conecte. Gracias. Siguiente. ¿Te gusta que un pelirrojo? Ah. Qué vulgar. Y a mí me dicen vulgar. Brandon Abram dice. Hermanos. Saludos para usted. Su programa muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas de la crisis económica? Manuela Lanoca. Que la resuelve el señor Martín Vizcarra. El pueblo. Beatriz Merino ha dicho que es un buen presidente. Este. Que él resuelva los problemas que se vienen a partir del dos mil veintiuno. Yo voy a votar por Martín. Mil veintiuno. Beatriz Merino le ha recomendado al señor Vizcarra. Ves acá dice otro. De nuevo apareces. Es mi página. Cristian Antonio. Yo puedo aparecer cuando quiera porque es mi página. Tú eres el que debes de bloquearme. Ya les enseñé el tutorial de cómo pasar videos que no te gustan. Así nomás es con tu dedo. Listo. Ya. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué le estaba diciendo? Lo último. Bueno. Ahí está. Ah. Que político que soy. Yo no soy. Y nunca. No hay ningún problema. Gracias por ver mi página. Pregúntenle a las autoridades. Ya ni me acuerdo la última pregunta. ¿Qué dice acá? Las autoridades son unos ineptos, chupamedias, corruptos. El sistema de salud del Perú es un asco. Tiene razón Musoc. Saludos desde Tacna. Dice nuestro hermano Davis Gómez. Es la realidad, hermano. Pero a ellos tienen que exigirle responsabilidad y respeto. Ya. Como lo decía yo. Señor Martín Vizcarra. Usted. Beatriz Merino ha dicho. Ah, ya. Lo de Beatriz Merino. Beatriz Merino ha dicho. La ex defensora del pueblo. Presidente del Consejo de Ministros en su momento. La señora debe saber mucho. Sabe mucho. Es una gran profesionalidad. Profesional en el tema. Hasta ahí va a ser candidata a la presidencia una vez. Me acuerdo. Beatriz Merino ha dicho. Que el señor Martín Vizcarra. Es un presidente muy bueno. Que se la está fajando por el pueblo. La cito literal. En la entrevista que ha dado a Mavi La Huertas. En Canal N. Hace dos días. Ya. Que ella no duda de la capacidad del señor Vizcarra. De la ministra de Economía. La señorita Alba. Y de el ministro Zamora. Que son personas muy capaces. Y que pueden resolver esto. Pero ella recomienda al gobierno. Que convoque a Verónica Mendoza. Julio Guzmán. César Acuña. Keiko Fujimori. Salvador del Solar. Johnny Lescano. Y para que sean sus ministros. Y sobre todo. A. El ex futbolista. Alcalde de la victoria. Alcalde de la victoria. Que hoy en día. Sol. Julio Guzmán. Y George Forsyth. Saben lo que hay que hacer en el Perú. Que sean ministros de Martín Vizcarra. Como lo ha dicho. Beatriz Merino. No lo he dicho yo. Por favor. Que quede claro. Lo dice. Beatriz Merino. Listo. Antony Portocarrero. Dice. Tienes la cura para el COVID. No hay cura científicamente probada. Se están utilizando muchísimos tratamientos. Lo que te da el MinSA y el Salud. Es Paracetamol. Y Acitromicina. La Acitromicina la están usando. Como un tratamiento. Se podría decir alternativo. Porque es un antibiótico. No es un antiviral. Que te expliquen las autoridades. Por qué están utilizando Acitromicina. Y Paracetamol. Ya. Que más. Llamen. Pregunten al gobierno. El Congreso tiene su teléfono. El Ministerio de Salud. Tiene su teléfono. América Televisión. El Grupo El Comercio. La Confiep. Ya tienen sus teléfonos ahí. Llamen y pregunten a ellos. Los que saben inglés. Llamen a la Organización Mundial de la Salud. Yo. Que más les puedo decir. Lo que les voy diciendo desde un comienzo. Que si quieren. Revisan. Y si no. No me crean. No me crean. No me crean. Y no me crean. Por favor. Listo. Rae Onip dice. ¿Y quién Chu es Beatriz Merino? Si no sabes eso. Con razón te engañan. Uf. Ahora yo les recomendaría. No les recomendaría. Lean un poquito de historia. ¿Ya? ¿Qué más? Acá loco. Me dice Alex RK. Qué dolor. Soy loco. Pero yo estoy tomando mis precauciones. Ustedes tomen sus propias precauciones. Isaac Cotera dice. ¿Por quién votar? Por Martín Vizcarra. Presidente con 85% de aprobación. Que tiene que responder por todo lo que está dejando acá. Martín Vizcarra y Mercedes Araos tienen que responder y plantear soluciones a la crisis que se está dando en el sector salud. Se ha demostrado la realidad del sector salud con esta crisis del coronavirus. Y por las crisis económicas. Ya le dio plata a la Confiep. Ya le está. Ya está apoyando a las grandes empresas que también apoya al empresariado del pueblo. Listo. A mi gente de Latinoamérica, de Bolivia, a mis seguidores, a la gente que me quiere, a mis fans. Nos vemos. Ya les comuniqué dónde, a qué hora, en mi otra página. Donde vamos a hablar de estos temas más chéveres. Los ojetes, Vizcarra Lovers, los niños ahí doteros que gritan sus estupideces cada segundo. Por favor, no entren a esa página porque ahí de frente los voy a bloquear. Y aquí dice acá. Giovanni de la Vega dice. No te creo. Excelente, excelente. No me creas. Llama a tus autoridades. Cristian César dice. Te estás volviendo figurete. No me sigas. Porque si tú me miras, me vuelvo más figurete. Siguiente. Dijiste que tenías la cura inca. ¿Cuál es? Tú no eres inca. Es para los incas. Yo soy inca. Solo es para incas. Es inca required. Inca required. ¿Ok? Pregúntenle las soluciones. Eso. A mí no me crean, señores. A mí no me crean. Vayan a pedirle la cura. Vayan a pedirle soluciones, respuestas y responsabilidades. A sus autoridades. A sus autoridades. Lo mismo que en Bolivia. Exijan al gobierno de la golpista Áñez. Soluciones, propuestas. Yo tengo, ¿qué dice acá? Cosmo de los padrinos mágicos. Gracias a nosotros te hiciste famoso. No, papacito lindo. Antes de que ustedes se metan a mi página. Yo ya tenía 80 mil seguidores en mi página. Para mí es suficiente. Y me seguía gente de toda Latinoamérica. Sobre todo peruanos en el extranjero. Un saludo a la comunidad de peruanos en New Jersey. Que me escribía seguido. En Japón. En Chile. Los quiero mucho. En Argentina. Entonces, no, no. Tampoco, tampoco. No te hagas el piola, boludo. ¿Ya? Así que, ¿qué más? ¿Qué opinas de la ivermectina? Es un tratamiento que funciona. Pero no se automediquen. Consultenle a un profesional de la salud. ¿Ya? ¿Qué más? La crisis del COVID le está salvando a Martincito. Yo pido al gran fiscal Domingo Vela. Que después terminado el gobierno de Martín Vizcarra. Si él sigue siendo fiscal. Investigue también a Martín Vizcarra. Como a todos. Que se investigue a todos. Eso le pido al gran fiscal. Con todo el respeto al señor Vela. Y al señor, que se llama el otro señor. Bueno, los fiscales de la lucha anticorrupción. Que investiguen también a Mercedes Araos. Y a todo el mundo. Wilson, aquí no es. Cállate. Oye, aburres. Otro retrasado mental. Con respeto a las personas que padecen esa enfermedad. Seriamente. Pero este tiene. Se golpeó la cabeza. ¿Ya? Es mi página. Yo puedo hablar. Si no te gusta, tú te vas. Para que no te aburras. Hay gente. Listo. ¿Ok? Y cuídense mucho. Las medidas que les di. Si quieren, este. Les dejo. En mi otra página. Seguimos conversando. Porque acá hay. Mucho trollcito. Ya saben. Nos vemos. En mi otra página. Vamos a conversar. Chévere. No vayan, por favor. Los bloqueamos ahí. Al toque. El primero que escriba. Ah, Chester Sofo. Plag. Bloqueado. Porque ahí vamos a hablar de temas. Callete ignorante. Tarao. Bacán. Ahí no. Ahí solo entran mis seguidores. Acá. Bueno. Sigan nomás. Insulten lo que quieran. Estoy avisando. Para que luego no lloren. Al toque voy a bloquear. Prácticamente me va a pasar así toda la hora. Con toda la humildad del mundo. Muchísimas gracias a la gente que me sigue. Porque mis estadísticas lo dicen. Tengo casi 80% de aprobación. Menos del 20% de odio. En mis redes sociales. Y eso a mí me da mucha alegría. Muchísimas gracias a la gente que me sigue. Y que me cree. Muchísimas gracias a los demás. Ojetes. No molesten. No molesten. Yo no les he pedido que me sigan. Váyanse. Váyanse. Vayan a hacerme memes con cabeza de caca. Autoridades. Por favor. Tomen la responsabilidad del caso.